Che boludo, se ve increíble a mi Nooooo Yo era a tu casa y después Che boludo, alguien puso la germo de goncho Che boludo, ¿qué es esto? No, 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 no ¿Qué es lo que? Por favor ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Toma mata? ¿Qué pasa? Joder, vamos a... Tommy, ¿cuándo verás a Milica? No, para, voy a dejarlo en el comentario ¿Qué es eso? Ahí debe estar un montón de comentarios Vos sos streamer, podés elegir uno a leerlo No, no, pasa que lo leí sin querer, boludo Un montón de comentarios en el canal Vamos La estabas viendo pronto, joder Yo los grabo ¿Eh? Yo los grabo No, estoy yo ahora de cámara, man No, quiero ser el cámara más No, estoy yo, boludo, a ver yo Yo los grabo No, yo, yo Yo, 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 yo Cámate de darlos Cerca de acá, ¿no? Yo te grabo tipo speed Te grabo tipo speed Uy, buena esa Eh, estamos una cuadra, vamos Pero él es mucho menos divertido que speed Sí, pero bueno Pero es más musculoso que speed Nada, chat, me van a amar con los planos que voy a hacer, post Vamos a una alimentación Vamos, 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 vamos No puedo leer chat como speed Ladra como speed Es otro tipo de perro igual Este es mucho más chiquito Es un tipo agua Ego, amigo, que bien se ve, Tommy La puta madre, boludo ¿Viste que era el S24? Tú tengo, tú tengo No, no, no Ya lo tenés Yo Basta, regala el Samsung No, no, la cagamos Ya la cagamos No, 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 no ¡Gracias!